Música Investigadores mexicanos lograron identificar los fármacos más tóxicos para el hígado, a través de un modelo computacional basado en inteligencia artificial, informó hoy el Instituto Tecnológico de Monterrey en un comunicado. El método llamado Time-TGP, en el cual participaron también expertos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, emplea minería de datos en series de tiempo para evaluar el efecto que genera cada posible compuesto fármaco. Música Esta herramienta integra también la información de múltiples dosis, tiempos y réplicas, lo cual permitió clasificar los fármacos por nivel de toxicidad. Música Los investigadores concluyeron que la isoniazida, el acetaminofén, el fenobarbital, diclofenaco, la etionina y el isotiocianato de naftilo son los químicos más dañinos para el hígado. Música La principal preocupación es que al ser varios de estos medicamentos de venta libre, el usuario puede consumirlos y provocarse un daño a la salud de no usarlos de manera adecuada, en Música General, todos los fármacos tienen un cierto grado de toxicidad, pero es muy complejo detectar sus posibles efectos secundarios, dijo Julieta Noguez, quien lideró junto con Claudia Rangel la investigación. Música El sistema evalúa individualmente los fármacos, utilizando un proceso bayesiano, el cual ordena los genes con base en los cambios entre condiciones, tiempos y réplicas. Posteriormente, el investigador puede realizar análisis sobre múltiples compuestos o fármaco y dosis de la base de datos para evaluar las hipótesis generadas. F en esta nota, medicamentos hígado fármacos. Música